Que la batería toque bien es importante también. Que la batería toque bien es importante también. No, no me parece una tontería, pero... Lo más normal es la lluvia de Charles, que es cuando se empieza a darle hostias a Charles, como si no se hiciera un mañana, y entonces hay Charles en todos lados. Hasta por el micro del bombo se cola el Charles. Entonces, eso me dio que lo arregle. Y es un sufrimiento y sufrimiento. Muchos años de sufrimiento. Entonces, una batería con un brazo de Charles bien regulado es bueno. Que use el azul o diestro. Y colocar bien los micros. Otro truco para la batería, depende mucho del estilo, es intentar que el equilibrio de los Obrehead sea perfecto. Hay como dos escuelas en eso. Una que dice, colocar los micros de forma que cojas sobre los platos y no pille lo demás. Pero la realidad es que es muy difícil, sobre todo en la sala esta, tener ambiente. Así que intento colocar los Obreheads de forma que coja la batería perfecta. Que tú subas los Obreheads y digas, pues bien, la batería suena. Y no tengas que estar dándole vueltas. Y luego ya lo que haces es reforzar con los otros. Si los Obreheads suenan bien, al ser una sala pequeña, no tienes apenas reverb tampoco, subes el bombo, reforzas el bombo, subes las cajas, y puedes equilibrar. Decía antes que todas las baterías tienen truco porque lo más común es sustituir samples. Es decir, coges un bombo, que suene de puñetera madre, de tu disco favorito, de tu librería de turno, y con triggering, pa, 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 en un momento se arregla. Es bastante efectivo, se usa mucho. Yo estoy bastante a favor de ello. Si no sería muy difícil mezclar. Sobre todo en bombo y caja. El charles... Sigue con el charles bastante complicado. No imposible, pero no es muy recomendable. El charles tiene otra característica muy simpática que es que siempre suena, por algún motivo. Aunque baja el micro del charles, sigue sonando. Así que... Es bueno colocar los micros de forma que se aíslen del micro del charles. Y luego a la hora de mezclar, es más fácil. Lo del bombo y eso, ¿cómo lo haces? Hay varios métodos. Está el tradicional. Que es coger un bombo y copiarlo dos mil veces a tiempo. Que no te lo recomiendo. Y... Y luego hay varios plugins. El Dromagog. El Dromagog. Que está bien. Me parece un poco caro para lo que hace. Yo uso... Esto se llama Apple Soft... No sé qué. Que es... Que para empezar funciona en tiempo real. Que el otro no. El otro te agrega la atención. El Dromagog este se... Y lo que hace es... Con un filtro paso-banda, paso-bajo, tal. Selecciona la frecuencia. Aquí quieres que salte. Carga una lista de samples. Para que incluso puedas tener dinámica. Que no sea siempre hay un bombo. Pum. 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 Que va el Dromogog. Que tenga distintos niveles de presión. Y... Y claro. Entonces... Incluso puedes mezclarlo con el otro. Muchas veces no es cuestión de cambiarlo. Uno por otro. Porque a lo mejor pierde el realismo. Muchas veces el truco está en mezclarlo. Por ejemplo. Imagínate que... Por algún motivo no has colocado bien el micro del bombo. Y se pillan mucho grave. No tiene ningún ataque. Cuando te buscas un sample que tenga más ataque. Lo equilibras un poco. Y usas la pegada natural del bombo. Con el ataque del sample. Vale. Truco fundamental para las baterías. Truco master del universo. Esos trucos valen mucho dinero. Así que luego dejaré que me pagéis lo que queráis. Es el truco de la compresión paralela. Muchas veces habrán dicho que las baterías... No, baterías. Perdón. Que los compresores se usan como insertos. Cierto. Está muy bien eso. Pero... En las baterías... No es que es un compresor con insertos. Voy a hacer la prueba aquí. Para que vean. Compresor. Compresor. Saltamos. Tenemos mucha pegada. Pero tenemos mucho plato. Y no hay definición de los golpes. Suena todo como... Aplastado. Entonces... Hay dos formas de hacerlo. Una, que es la que yo voy a hacer hoy. Que es tener un compresor... Que tenga un control de mix. Esto es poco habitual. Pero... Pueda verlo. La segunda. Que es la que he estado haciendo... Hasta que descubrí este compresor. Que me gusta mucho. Es... Tener un bus. Y hacer un envío a ese bus. Entonces... Tienes dos buses. Uno. Con la batería... Comprimida. Y se puede comprimir bastante. Bastante cera. Y otra. La batería limpia. Sin comprimir. Y... Voy a simularlo aquí. Se equilibra. La batería limpia. Y la batería comprimida. Sin comprimir. Y este es el punto. Es que suena con pegada. Conservamos todo. Claro. Insisto que perdonéis la calidad de los altavoces. Porque suena como el mitero puro. Pero... Es lo que hay. Siguiente paso. No, insisto en que no hace falta comprimir cada cosa. No es necesario meter un compresor en bombo, en caja, en charles. De hecho, es eso de los fallos clásicos de todo el que comienza a mezclar, incluido yo. Es decir, tengo compresores software, vamos a usarlo y meter 84 compresores. Comprimir charles, no, no hace falta, de verdad. Lo importante es que batería suena equilibrada. Cuando suena equilibrada, puedes comprimirla como un conjunto y luego usar la misma batería equilibrada en un bus paralelo. ¿Me explico? O sea, un solo compresor ya comprime todo y le da cohesión. Hombre, si ves que el bombo tiene demasiada dinámica y no sale por ningún lado, pues vete a un compresor. Si ves que la caja está mal tocada o no se escucha gordonariamente, o sea, todas las reglas tienen sus excepciones. Yo digo, es bueno intentar tener un buen batería, de control de la dinámica, lograr lo mejor posible y comprimir lo mínimo posible. Yo soy un fan de los compresores, pero como fan de los compresores, mi connotación es usarlos lo mínimo posible. Porque los compresores enganchan y acabas comprimiéndolo todo. Y al final lo que hace es matar dinámica, pierde pegada, no suena bien. ¿Cuando lo pasas a estéreo después no te cambia? No, no. Cuando pasas a estéreo, espero que le dé tiempo un poco apretado. Cuando pasas a estéreo lo que pasa es que tienes que compensar volúmenes. ¿Por qué? Porque hay ciertos instrumentos como las guitarras que van dobladas y tal, que cuando los pasas a estéreo de repente notas que tienes mucha guitarra. Porque en mono, los dos canales de guitarra se suelen doblar siempre, en lo clásico, para que suenen grandiosa. Cuando están en mono, suena poco porque se cancelan un poco entre ellas, entonces tú subes. Y cuando la abres, tienes la guitarra hasta en la sopa. Entonces ahí compensan un poco. Sobre todo guitarra, overheads y los coros también suelen compensar. Pero él lo... Y luego al añadir reverb y tal, también hay cosas que destacan más que tienes que bajarlas y cosas que destacan menos que tendrás que desubirlas. Voy a tratar de darle un poco más de vidilla a esto para acabar al menos con lo básico. Bueno. Más cosas. Bajo. Es otro instrumento polémico. ¿Por qué es polémico el bajo? Pues, para empezar, porque ocupa todo el espectro de graves. Desde 20 Hz hasta... Hasta me quiera, el bajista, va a ponerle las cuerdas. Según la púa. Según la interpretación. En realidad, por encima de 2 kHz, esto lo que hay es mierda. O sea, se puede filtrar. En esta canción pasa algo muy curioso y es que una parte es bajo tocado y otra es bajo programado. Porque la parte tocada es a no gusto y se programa. Esto es bajo tocado. Esto es programado. Tiene un poco de distorsión. Eso es un gran pe shapes. Bien. Porque clara.